Hoy el motivo nos convoca para la entrega de una ambulancia a cero kilómetro en este centro de salud, donde el municipio coopera y mucho. Quería agradecerle personalmente al intendente de la cooperación, hay personal del municipio que está afectado aquí al centro de salud, también el terreno en su momento fue cedido para que se pueda construir este efector sanitario. Ahora más tarde voy a estar en el hospital Fidanza, donde también entregaremos otra ambulancia nueva y también le entrego, junto con la ministra, la directora, un decreto para el llamado a licitación de toda la cocina nueva del Fidanza, una obra que demandará 40 millones de pesos. Y también quería anunciar que estamos con un programa para reemplazar centro de salud y vamos a hacer centro de salud nuevos de reemplazos en Estación Racedo, en Puigari y en Aldea Protestante. Y la verdad que es un día muy especial para nosotros, estamos profundamente agradecidos por este gran aporte que hace nuestro gobernador junto con nuestra ministra, porque es sumamente necesario para nosotros contar con una ambulancia nueva, si bien tenemos una unidad de traslado que pertenece a la municipalidad, ya cumplió su vida útil de años y ya no puede seguir circulando como ambulancia. Así que, bueno, realmente la necesitamos. Valle María es una localidad que crece mucho, se expande, lo vemos. Tenemos también la ruta, la ruta 11, en la cual siempre tenemos algún siniestro vial que debemos atender. Hay muchas aldeas aledañas que requieren de nuestra asistencia, así que nosotros con la ambulancia atendemos a todas esas personas de Alvear, de Salto, Crab, Gentales, Passencutter. Y bueno, para estos tiempos tenemos también el balneario de Valle María que ya tiene una gran afluencia de personas y que requiere que estemos preparados para cualquier eventualidad.